Este es Silo de Siri TV para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espionortado para hoy jueves 2 de enero de 2020 Silo de Siri TV para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espionortado se está trabajando aquí en el polideportivo de la estrella en el CDI se está trabajando en ese CDI que ustedes ven allá que es el CDI del Jaime Retería Cuna de Campeones y se está trabajando allá en el sendero del embalse del río Cañaralejo que ustedes ven allá no hay ninguna novedad hasta el momento llovió el día anterior pero no causó deslizamientos las quebradas están en su cosa natural el río Cañaralejo también así que todo está normal según nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espionortado él nos dice que no hay ninguna novedad hasta el momento energía normal alcantarillado normal al producto normal el cable operando normalmente como ustedes lo pueden observar allí ahí están dando el cable se ven las cabinas circulando Silo de Siri TV para el mundo entero este es el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espionortado para hoy jueves 2 de enero de 2020 reiteramos no hay ninguna novedad en el territorio las obras están trabajando están trabajando las obras como lo hicimos ahora lo vimos en el informe del CDI del Polideportivo de la Estrella también en el informe del día número 313 en los trabajos aquí en este CDI Cura de Campeonaje y Berretería y también en las obras del sendero del Cañaralejo que ustedes lo ven allá al punto este es Silo de Siri TV para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espionortado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio quedaron inconclusas las obras de la carretera de la biblioteca de los Pomos también la vía que va del puesto de salud de la Estrella a la cancha del Polideportivo de la Estrella y la piscina del Polideportivo de la Estrella este es el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espionortado que nos dice que no hay ninguna novedad en caso de que lloviera y se presentaran deslizamientos o desbordes de quebradas sobre el río Cañaralejo con mucho gusto haremos un informe especial pero por el momento un fuerte viento acá en la ciudad de Santiago de Cali especialmente en Siloé todo está tranquilo este es el informe de río de nuestro gestor ambiental de Trabio Espionortado para la Comuna 20 para Siloé que no presenta ninguna novedad hasta el momento si lo decidiste para el momento si lo decidiste para el momento